Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro de mi alma, nada, nada, nada cambia de Siempre loco conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mis rostros, vas lavándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Y en la Navidad, y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Tu felicidad, hoy leízo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra 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 Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés No sé dónde en esta soledad No sé dónde en esta soledad